de las expectativas también, incluso para los números que maneja América. El programa de Ángel Debrito hace 3-3 y es el programa más visto de ese canal. Pero para Canal 13, lo de Fantino, da que pensar que tal vez no llegue a los 3 meses para cumplir su contrato. Sí, lo hablabas ayer con mucho detalle, después vamos a seguir con esto. Qué cruel, qué picadora de carne que es la televisión y el rating. Bueno, ayer hubo una marcha para el gobierno, bueno, para lo que vimos, la marcha mucho más politizada, todos los partidos presentes, con consignas, hasta tuvo Larreta, Masa, Moyano, los gremios, Grabois, de todo. Bueno, no estaba esa familia, esa clase media aspiracional que valora tanto la educación, no estaba, había mucha gente, muchos estudiantes. Vamos a ver cómo es la evaluación del gobierno por esto, porque el veto ya está planteado, ¿no? Sí, ya se publicó hoy en el Boletín Oficial. Vamos a conversar en la mañana con Guillermo Francos. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, igualmente, Guillermo. Bueno, la evaluación a pocas horas de la marcha. No, la evaluación es que fue una marcha, tal vez de menor significación que la anterior, con mucha mayor participación política. Yo diría que predominó la participación política cuando uno mira la cartelería profusa que había en la marcha. y nada, bueno, que no, me parece que fue una manifestación en defensa, en una defensa de la universidad pública sin tener en cuenta ni la situación económica del Estado Nacional, ni la falta de información también sobre en qué se gastan los fondos de la universidad pública, ¿no? Te escuchaba ayer a colegas tuyos entrevistar a funcionarios de las universidades y decir, por ejemplo, que en la Universidad de Buenos Aires la última auditoría que se había hecho de cómo se gestionan esos fondos públicos por parte de la Auditoría General de la Nación fue en el año 2018, estamos en el 2024, ¿no? Bueno, entonces, la verdad, me parece que le falta un poco de claridad. Una cosa es el significado que tiene la educación pública para los argentinos y eso creo que lo tenemos desde el legado que dejó Domingo Faustino Sarmiento y otra cosa es la eficiencia del sistema educativo público que, como hemos visto en los últimos tiempos en los distintos niveles, es bajo, ¿no? Y la eficiencia en el gasto, que en el caso de la universidad pública no lo tenemos tan claro, ¿no? Hablan de muchos alumnos que, gracias a esta gratuidad y esta falta de poner dinero, bueno, se anotan, después no van, pero hablan de 600.000 en esas circunstancias y la plata del Estado hay que rendirla. ¿Por qué la negativa abrir los libros? Bueno, a mí me parece que, yo no sé si es una negativa o si hay una especie de connivencia, en el sentido de que la Auditoría General de la Nación es un órgano que tiene cierta preeminencia política porque está integrada y le rinde cuentas al Congreso de la Nación y está integrada por proporcionalidad parlamentaria, digamos, de los distintos bloques. Y en definitiva la universidad pública también está manejada por sectores políticos, ¿no? Todos sabemos que tanto el presidente del radicalismo como su contracara Giacobiti del radicalismo son dirigentes políticos que utilizan la universidad pública en función de esa circunstancia. Entonces, a mí me parece que los argentinos nos merecemos conocer bien de qué se trata, de qué se trata la ley, por qué la ley está mal, por qué se sancionó mal. Porque, bueno, ¿sabes? Yo lo que... A ver, yo recomendaría mucho que, en general a todos, ¿no? Que lean los fundamentos del decreto de veto. ¿Por qué el presidente de la Nación veta la ley? Es un dictamen muy completo el que hace el presidente para vetar la ley, donde analiza los distintos aspectos de la ley que se sancionó por parte del Congreso referido a la universidad pública, y analiza los distintos artículos de la ley y dice por qué la está vetando. Un aspecto fundamental surge de que la ley cumple o incumple otra ley, que es la ley de administración financiera, donde dice que todos los gastos que provengan en una ley tienen que tener prevista una partida presupuestaria y la asignación de los recursos. El propio reglamento del Senado de la Nación es todavía más exigente, y dice que si estos elementos no están considerados en la ley, es decir, partida presupuestaria y de dónde vienen los recursos, ninguna ley que enrode gastos puede ser tratada por el Senado de la Nación si no cuenta con esos elementos. Y eso está en el reglamento del Senado, y para tratar esta ley se hizo caso omiso de eso. Entonces imponen gastos sin tener en cuenta ni qué significan esos gastos, ni de dónde vienen los recursos que puedan hacerle frente. Y del otro lado, Cholo, del otro lado, perdón que termino con esto, del otro lado tenemos un presidente que ha sido muy claro cuando dijo el objetivo central de mi gobierno es terminar con el déficit fiscal, porque el déficit fiscal ha sido la madre de todos los males de la economía argentina, porque el déficit fiscal hay que bancarlo o con emisión monetaria espuria, porque se emite su fundamento en realidad, o con endeudamiento que compromete a las generaciones futuras. Así estamos los argentinos, estamos con una inflación altísima producto de esa emisión monetaria, y estamos con un endeudamiento que compromete a las generaciones futuras. ¿Queremos más de esto? No, no queremos más de esto, y el presidente ha sido absolutamente claro, tanto en la campaña como el día que asumió su función, en que iba a luchar fundamentalmente por devolverle a la Argentina condiciones de estabilidad económica que hace mucho tiempo no se tienen en cuenta. Ministro, buenos días, Gonzalo Prado aquí lo saluda. Le quería consultar por el motivo de la ausencia de la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en la reunión de gabinete de hoy. No, la verdad que no tengo el motivo, yo supongo que ella venía ya con un proceso gripada hace unos días, que lo había estado superando, pero la verdad que no sé, no me avisó Sandra y la voy a llamar ahora un ratito para preguntarle cómo estaba. Guillermo, recién citabas a la inflación, la primer lucha, creo que en la calle está presente eso también, porque es imposible vivir con la inflación que teníamos. Ya están hablando para este mes, o para este mes que acaba de terminar, del 3, un poquito. ¿Esa es la bandera central? Bueno, a ver, yo creo que el objetivo central del gobierno, yo lo empezamos, yo digo, mes de diciembre 16%, creo que fue mes de, perdón, mes de noviembre 16%, mes de diciembre 25% la inflación. Una locura, una locura, un país no puede vivir así, eso desordena, ya todo lo que venía en el último tiempo igual, pero digo, tomo estos dos meses como ejemplo, que un país que tiene esos niveles de inflación mensuales, se les acomoda toda la economía, ¿no? Entonces la lucha central del gobierno ha sido eso. Pasar del 26% de diciembre al 4% de estos últimos dos, tres meses, y ahora este mes ojalá, vamos a ver, nosotros por supuesto estamos esperando también, todas las consultoras privadas hablan de 3 y un poco, 3, algo, lo que significaría romper la barrera del 4 finalmente y llegar al 3% con la misma intención de seguir bajándolo. Mire, desde el gobierno nosotros estamos analizando todos los aspectos en los cuales podemos bajar el gasto público para eliminar cada vez con más consistencia cualquier vestigio de déficit fiscal que exista. Así que ese sí es el objetivo del gobierno y nosotros creemos que estamos ganando esa batalla. Bueno, por otro lado, ¿esto qué salida tiene? Porque la marcha ya pasó, la marcha fue politizada, pero ¿qué camino puede encarar el gobierno para terminar con este problema? Bueno, yo creo que la... A ver, primero, el pueblo se expresa en las elecciones para elegir sus votos antes, ¿no? Entonces, esto fue una marcha donde un sector, por supuesto, minoritario del pueblo se expresó en defensa de lo que todos tenemos perfectamente claro que es la educación pública. Concretamente el tema de las universidades, sino en general el tema de la educación pública. Y en el tema de las universidades, seguramente tendremos que generar y buscar más eficiencia. Y con respecto a los salarios, que es la preocupación fundamental, ¿no? Los gastos de la universidad y los salarios. Sobre los gastos de la universidad, nosotros creemos que debe haber una tarea mucho más activa de la Auditoría General de la Nación para auditar las universidades y ver en qué se gasta y tratar de hacerlas más eficientes. Y con respecto a los salarios, le hemos ofrecido dentro de la paritaria, que es la forma en la que se acuerdan los salarios entre el sector gremial y en este caso el Estado, le hemos ofrecido un incremento que estamos dispuestos a seguir conversándolo en ese orden. Pero no vamos a aceptar que nos impongan incrementos que no tienen ninguna posibilidad de ser sostenidos con los ingresos que recibe actualmente el Estado. porque lo importante, Cholo, es pensar que al margen de las buenas intenciones que uno pueda tener en decir que todos tienen que cobrar mejores salarios, y es cierto, porque en medio de una crisis todos creemos que todos tenemos que cobrar mejores salarios, ¿cierto? Pero lo importante es de qué manera se consiguen recursos para aumentar los salarios. Y los recursos se consiguen si se hace crecer la economía. Solamente. No hay otra forma. No es papelito pintado. La forma no es hacer funcionar la imprenta de billete, ¿no? Como la máquina de la felicidad. Ya con esto solucionamos todo. O endeudarnos, por supuesto, a tasas muy altas, porque como la Argentina tiene problemas de credibilidad en el mundo, nadie le presta a tasas normales en el mercado internacional. Con lo cual, o nos endeudamos, como decíamos al principio, o le damos la maquinita de la felicidad, y seguimos complicando el funcionamiento de la Argentina económicamente como hace tantos años. No lo vamos a hacer. El gobierno tiene absolutamente decidido pagar todos los costos. Al presidente no le preocupa, como decían algunos, si esto no le hace caer la imagen. Al presidente no le preocupa eso. Vino con una intención muy clara que fue solucionar definitivamente el problema que impide a la Argentina crecer y ser un país normal. Vamos a seguir trabajando en eso. Guillermo, gracias. En la mañana, un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, Guillermo Franco es el jefe de gabinete. No van a hacer nada que pueda poner en peligro el objetivo central, que es el orden de la economía. Y además dicen allí que creo que esto va a ser lo judicializable, como me decías vos hoy, que no se puede dictar una ley que significa un gasto sin decir, sin saber de dónde van a salir los recursos. Exactamente. Igualmente, al margen de eso, hoy me estaban comentando que en la reunión de gabinete se habló de empezar a trazar una diagonal para que el conflicto no siga escalando y ve al presupuesto. Y te agrego un dato. La UBA, el año que viene es audita. Esta es una de las seis universidades